Soy San Diego, que te vas a dejar para la vida Y te buscas, o no siempre es duras Tu nombre te hagas, y tu nombre es un día de hoy Cueño de ti, cueño de ti, cueño de la paz Mira, una vez que te vas a dejar tu creciera paz Cueño del aire, mi desventajero Cueño de ti, cueño de la paz Que yo lo tengo, cueño de la paz Cueño de ti, cueño de la paz De la luna sobre el agua 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 Si alguien miró algún pelío en esa obra de buena sala No solo los riesgos de chavala Y siempre con parte de tu vida Despeja sus risas Y tú Baila 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 para mí ¿Qué habla? Está grabando en 3D Está grabando en 3D Salió una cámara 3D Me vas a saludar A ver, a ver La gente me soltó Tumera, tumera, tumera Esa que no, tu me dices Mi cuerpo Tus cuáles son pecos Me vas a saludar Me vas a saludar Me te gusta Oh, no sé pascar, no me he quedado, se me quedó en el hogar. No me he quedado, no me he quedado en el hogar. ¡Vamos a ir apurando! Muchas gracias, porque a veces te escuchas la voz del pueblo. Uta. Sala. Uta. 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 ¡Suscríbete al canal!